Ten permiso, buenas tardes, vengo pa' que me detengan Como cansa voy a sentarme, pues verás voy a contarme la historia De un sinvergüenza, que lo quería con locura Toda mi vida se la di, pero no el solo buscaba una criada, una clava, una mujer para parir Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él Que le gustaba llegar por la madrugada pa' tenernos a su merced A su merced Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado Por haberme maltratado, por sentirme y una perra Por hacerme una vieja de cuarenta y pocos años Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado Y en mi alcoba lo he dejado, humilando en sus labios Justicia no pido yo, que conmigo no lo habido Quien me paga este dolor, ni la pena de unos hijos Así que ya sea usted, haga loca y hágase Póngame un aso al cuello, porque por primera vez No tengo, no tengo miedo